¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a poner los fondos A ver si no nos trabamos Si nos trabamos, perdón No nos trabamos ¡Eso! ¡Ay, güey! Pero está muy fuerte ¡Qué fuerte está esto! Pero ya nos escuchamos con el Juan Cristian, ¿eh? Cuando quiera Ya estamos al aire, señor Ya estamos al aire, arreglando cosas En directo, ¿sabes? Nos encanta Pues, un saludo ¡Qué desastre! Como siempre, puras fallas con Vestrico ¡Ya está! ¿Qué pasó? Puras fallas, pero con Con mucho corazón Con este switcher Perdóname, señores Es que así son las cosas cuando Hay que hacer Otra, exacto Y cuando Tienes que hacer un pulpo Pero ¿Un pulpo? Pues sí, porque hay que mover El volumen Pero no fuera No fuera un pulpo acá De tragos, güey Porque ese sí te sale re bien No, ¿cuándo? Ah, que ya estás jurado, ¿verdad? Ya estás jurado, sí es cierto Estoy jurado Ya, no puedo No puedo tomar Pero Eh, presentémonos como debe Señor Juan Cristian Eh, esto es Departamentos Edición Tres meses O sea, número doce Número doce, güey Número doce En la edición de departamentos Eh A la cual se pueden comunicar Vía Twitter En Arroba delgástrico Eh, vía Facebook Como estamos transmitiendo en este momento Que es Eh, diagonal Gástrico Ahí está el Facebook Live En este momento El cual quedará después guardado Para Que lo vean en forma de webcast Y este maestro que Está viendo Seguramente A su celular Compartiendo Genial No, no, no Compartiendo el El gástrico Es Juan Cristian Aguirre Arroba Al faro de la luz En Twitter En Snapchat En Instagram En todo Ahí me pueden encontrar Y Nada publicado Pero ahí estoy Yo merengues No sigan Es aburrido Seguirnos Por favor no Arroba Arroga La hora que nos da Aparte Es una edición Han sido Como tres ediciones Nocturnas Ya la tercera Nocturna Como tres ediciones Nocturnas Buenas Buena onda Entretenidas Hablando de música De películas De series De todas Esas cosas Bonitas Que uno hace Cuando está De flojo Cuando tiene Tiempo libre Exactamente O sea Todos los días Todos los días Todos los días Todas las horas Hay mucho Muchas cosas Han salido Y no sé Tú Qué pienses Pero me gustaría Empezar Con lo Que acaba De suceder El día de ayer En Nuestro país México Y esto fue La final Del fútbol Mexicano De la liga MX No tanto Por el partido Y la liga Debo Debo Aceptar ¿Te parecieron Malos los partidos? No No fue porque Sean malos los partidos Pero no me quiero Clavar tanto En el En el deporte En si En el juego De fútbol Que realmente Estuvo chingón El partido De ida Fue un madrazo De partido Con Nadie lo vio venir Nadie esperaba Que metiera Dos goles chivas Menos en el estadio De Tigres Pero no pensé Que iban a jugar Tan bien Nadie lo esperaba Ese guiñac Bendito Bendito Delantero Tremendazo Que estuvo Salvando a Tigres Digo La neta El portero No traía nada No Soltaba todo Hijo el Nahuel Pero independientemente De De la final Partido de ida En Monterrey Transmitido En televisión Abierta Por ambas Televisoras Que eso es lo que Creo que fue Un Pues algo Muy particular ¿No? Que no se había dado Así como que Yo televisa Tengo la final Incluso Hubo un video Del cronista De Cristian Martinoli De TV Azteca Que es una Una televisora Que es competencia Directa Televisión abierta Eh Pues sacó un video Burlándose un poco De que como No larvan en Televisa Entonces pues también Nosotros la vamos a pasar Entonces No sé si lo viste No lo vi Burlándose un poco De eso Entonces Claro Seguramente Azteca Pagó por Por transmitirla Pero al final Fue un movimiento Por lo que se venía En el Segundo partido Final final Del torneo mexicano Que es más bien De lo que les quiero hablar Que es Tan solo Termino de hacer Esto Que la onda Que estuvo muy restringido Sí Que el Hacen estos movimientos De estar Fuera Porque O más bien De prestarle el balón A TV Azteca Televisa Porque el Segundo partido Fue solamente Posible Por la televisión Restringida Televisión de paga O plataformas De paga Que no Tenía toda la gente ¿No? Lo cual Eh Habla mucho De lo que estamos viviendo En los medios Últimamente Solamente Lo pudieron ver Los que tenían En su sistema De televisión De cable O de satélite El canal De Televisa Deportes Network O sea TDN Los que tenían La plataforma Rival A Netflix Que es Blim Los que tenían Claro Sports Que son los dueños Del balón Que son a los que Chivas les vendió La transmisión Digamos Sus transmisiones Y También Los de Chivas TV ¿No? Esa polémica Plataforma De transmisión En internet Eh De las chivas De don Jorge Vergara Que ha funcionado Muy mal ¿No? Todo el mundo se ha quejado De que salió Que Que no corre bien Que se queda Cargando Que se cae A medio gol Así mejor Le pones roja directa Y ahí Ahí en esa página Ves que te encuentras We Exacto Pero eso fue Eso es algo De lo De lo Muy chistoso We Pues la gente Vamos Los canales Televisa Y Azteca Lanzaron Ciclos de Película Populares Porque pues tienen Películas Muy viejas Las más nuevas Tienen tres años De antigüedad We Los estrenos Tienen tres años Entonces estaba La trilogía De Piratas Del Caribe Por un lado Y en Televisa Creo que estaba Una de detective En el cine No Una con Arnold Schwarzenegger Que es Que es un maestro De kinder Ah Clasicote We Diejísima Porque pues Obviamente ellos Si tenían TDN No Entonces No iban a tirar Toda la basura Pero El chiste fue que Pues la gente Se tuvo que O pagar su Blim O pagar su Su ¿Cuál? TDN O algún sistema de cable Que tuviera TDN Porque no todo O irse al barcito O cualquier cosa Exactamente Pero Es un evento Vamos Chivas es De los equipos Pues de los grandes No O sea si tiene un chingo De fans por todo el país Por todo Todo el país Entonces No sé Qué opinión Te merece Más allá Del deporte Del evento Cómo se diversifica Pues esta Red De dineros Y de públicos Es que está curioso ¿No? O sea Cómo Cómo va cambiando Toda esta onda O sea Antes No sé Dentro de esa onda ¿No? De que Chivas dejó Televisa Eso es lo más extraño Del mundo Que los dejaron ir Y pues ya Vergara Tal cual es como Que hizo su berrinche Dijo Güey A la chingada Voy a hacer Mi propio canal Voy a hacer Mi propia transmisión Y voy a hacer Lo que yo quiera Con mi equipo ¿No? Como que se le olvida Que ese equipo Pues O sea Si él lo pagó Si él es el que tiene A esos jugadores Y que los mantiene Pero Pues al final del día Quien hace que Tenga estadio Güey Que venda boletos Pues es la afición Güey Y la afición Tendría que tener acceso A ese A ese partido ¿No? Y sobre todo Una final tan importante Y tantos años Se llegaron a final Y tantos años Igual jugando súper mal O sea Tú sí eres Tú sí eres Partiliario De que Las Chivas Se debe de quedar En un En un canal De televisión abierta A pesar de sus ganancias De sus derechos De televisión De transmisión Deberían encontrar Una manera Es que deberían encontrar Una manera De que la gente Pueda ver sus partidos Y sobre todo Una final O sea Porque obligaste A mucha gente A tener que salir De su casa Si no quiere ver La final O sea Si no quiere ver La final En otro lado Pues no No tenía otra opción Más que Pues tal cual Tener cable Y pues Digo no sé No tengo el número No tengo la cifra De cuántas personas En el país Cuentan con esa posibilidad Pero o sea No creo que sea Más de la mitad Del país Que pueda tener Ese sistema De paga ¿No? Algún sistema De paga Sí O sea Parece En las ciudades Parece algo Muy común Pero por ejemplo Mi sistema De televisión De cable De paga No tiene ese canal Wey El TDN Exacto Yo tendría que haber Haber Sacado mi membresía De Blim O de Chivas TV O buscar un enlace Pirata En el internet ¿No? Para poder ver La final Al final Al final pagar Porque pagas internet Sí Y bueno Terminé yendo A un barcito A ver El segundo tiempo Pero sí Vamos En mi caso En otros casos A lo mejor Piensan que TDN va por default En todos los sistemas Pero no es así ¿No? Entonces ¿Tú cuál tienes? Yo tengo El súper poderoso Axtel No es tan poderoso Me dejó sin cable Hace poco tiempo Entonces Todos Ellos también tienen Canales de televisión ¿No? No, sí Tienen canales Pero el paquete No suelo pagar Por televisión Porque la verdad No la uso ¿No? La televisión Como televisión No la uso Pero Eso es En ese aspecto Es el más básico Y no tiene Muchos canales Entonces Si fuera Por ejemplo Los sistemas Que tienen a Televisa De por medio Megacable Cable más Y si Ellos tienen Como por default Hay un arreglo Y el paquete básico Tiene Todos los Telehit Y Todo eso ¿No? Telenovelas Wey Círculo de comedia Exacto Exacto Entonces están por ahí Pero no todos los sistemas Lo tienen Hace poco ¿Cuál fue? Cable más ¿No? O Megacable El que Sacó de todos De todos Su sistema A todo Televisa Wey Todo lo que No sabía Todo lo que Tiene Televisa Entonces Es raro El chiste El chiste De esto Es como un evento Que antes Te daba por sentado Ahora Vamos ¿Y por qué ¿Y por qué lo transmitió Blim? Eso es lo curioso Igual ¿No? O sea A fin de cuentas Blim es Televisa Y también está Como digamos Pensando así Como Clavado Wey Estás O sea Si quieres ver el partido Pues simplemente Es darte de alta El primer mes gratis Para que conozcas Blim Wey Y veas el partido No sé Es un buen Engancho Creo Wey Lo que pasa Es que Empezó Chivas TV Y como tuvo Muchos problemas Chivas TV Su plataforma De Chivas Tal cual Pues Terminaron Dándole los derechos A Televisa De ciertos partidos Ya empezaba El torneo ¿No? Porque ellos Siguen teniendo derechos Para Estados Unidos Con Univision Que pues es Televisa Pero para Estados Unidos Entonces De este lado Lo que hicieron Pues Órale pues Ahí te va También Primero hicieron Un equipo Con Claro Sports Para que tuvieran Más Más solidez Y después Para la televisión Con Televisa Televisa Pero Parece que estaba Ahí como De Si te damos Los partidos Pero no te damos Estos partidos Para su plataforma No sé Fue un desmadre Fue un desmadre Entonces Tú sí eres partidario De que Algo como Las Chivas Tendría que estar Abierto a toda la gente Pues en general Depende del deporte Algo Un evento De ese tipo Pues Es que O sea Al final del día Entre más gente Lo vea Más comerciales Puedes vender En televisión Así de sencillo Que al final de cuentas De eso viven Todas las cadenas Televisoras ¿A la televisora O al equipo? Pues a la televisora Evidentemente O quién sabe Igual depende Depende de los acuerdos Que tengan O sea En teoría Sí le convendría Más al equipo Pero pues Si la gente No te está viendo O si la gente Se tiene que concentrar En un sitio O sea En lugar de tener 40 pantallas Prendidas Solamente tienes una Lo que pasa Es que también Estamos pensando En la En el rating Como rating De antaño ¿No? Pues sí Eso sí Pero también Por otro lado Lo ideal sería Que la transmisión Igual fuera Digamos entre comillas Gratuita Mientras tengas Una conexión a internet O sea Que había hasta La página de Chivas Y ahí ves el partido Y ahí ves lo que Están vendiendo ellos Y bla 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 Y ves a tu equipo Y la chingada Pero pues tampoco es eso O sea Obligas a la gente A pagar por un servicio Para después Poder disfrutar de él En lugar de hacerlo Gratuito Y poder meter Lo que tú quieras Dentro de esa programación Yo creo que está mal El modelo Pero Algo que tengo que aceptar Es que Se abre campo Para otro tipo de opciones ¿No? A lo mejor Implementando esto Sí, o sea Cortas el intermediario Digamos Ajá Pero pues O sea No sé Como YouTube Que en YouTube O sea Para bien o para mal Abres un video Y te avientan un comercial Antes de ver el video Sí Cinco segunditos O algunos de 15 Que te tienes que chingar Pero La onda es que Y ya si te los quieres ahorrar Pues ya pagas Y ya Me gusta que la vida cavernícola De la De la televisión Como solía ser O sea Vamos Este güey a lo mejor mal Pero Ya dio el primer paso ¿No? Ya le empezó a Vamos Desde antes Pachuca Transmitiéndose por ESPN Hace muchos años Ahora por Fox Todos los del grupo Imagen que tiene Al Querétaro Vamos Ya no es Lo que era antes Ya hay televisión restringida También Televisando ese tipo de eventos ¿No? Que es Es muy curioso Y creo que Lo que hace Las chivas Jorge Vergara O su gente Quien esté a cargo de esto Pues es Es como Sentar un precedente Para este tipo de cosas Lo cual A mi si me gusta Yo si aplaudo Ese tipo de Como de Me aviento Yo sé que las chivas Es grandísima Y que a lo mejor No necesita De esto Para que los vean Porque la gente Va a buscar La forma Y va a pagar El precio Lo cual está manchado Pero Si es un Precedente De alguna forma Mal Mal hecho Pero Quien sabe O quien quita Y no deriva En eso que dices ¿No? ¿Saben qué? Va a salir Solamente por nuestro Sitio web Gratis Te vas a aventar Anuncios Obviamente Pero va a salir Gratis Por esta Por esta parte Y no sé Me imagino que legalmente Podrían meter Candados de Este contenido No puede ser Transmitido Por la televisión O por las empresas No sé Para que el Azteca y ellos No puedan pasarlo Quizá Podría derivar en eso Y eso es muy atractivo Porque puede traer Contenidos O sea Ya brincando algo Como el fútbol Esa barrera Al internet Podrías traer Cualquier contenido En línea Y Que sea un Ganar-ganar Que tu usuario Con internet Que ya estás pagando Tengas un contenido Y que tu empresa O lo que sea Cobres Por transmitir Ese contenido No lo sé Es que O sea Por ejemplo Ese modelo Ya lo quería adoptar Twitter En algún momento Con la NFL Y me parece Que Snapchat También anda Como en esa onda Este Aparte de morir A final del día Ajá Pero o sea A final del día Así va a quedar O sea No dudo Que en cualquier momento Netflix consiga La exclusividad De algún partido O de algún equipo Más bien De alguna liga Y creo que Se escuchaba Que podría ser Chivas Pero pues no fue Antes de llegar A Claro Sports Podría O sea Sonaba que podía Haber sido Chivas Me imagino Que también Estos güeyes Se van mucho Por varo ¿No? ¿Quién Me da más varo? Independientemente El madrazo De la visión ¿No? Ah sí La visión Por internet No pues no Nos está saliendo Pues ahora sí Vete con el que más te dé Y que al final De cuentas Es lo mismo Porque estás Acabando con Intermediario No lo estás Haciendo tú Con tus propios medios O sea Simplemente Cambiaste O sea Sigue siendo tele Solo que ya No es televisión Abierta Como la conoces Televisa Tebasteca Etcétera Sino que ahora Ya es el nuevo modelo En la manera En que la gente Está viendo Películas Videos Y demás cosas A mí me parece Que Sí Va bien Bueno Empezó mal Al menos Vamos No es nada nuevo ¿No? Lo hace Netflix Pero si pagas Aunque mucho menos Pero Algo tan arcaico Como el fútbol Con tantos intereses Con tanto varo Güey Con visión De muchos De sus De sus dirigentes Como bien corta Güey Se aviente Hacer eso Creo que Es Un buen Indicio ¿No? Vamos a esperar Pues que no se Pues que no se Malacopen ahí Que se quieran Por azar ¿No? Suficiente fútbol Suficiente fútbol Amigo Suficiente fútbol ¿Qué quieres? ¿A qué quieres darle Mi Cristian Aguirre? Pues no sé ¿De qué hablamos? ¿A qué podemos pasar? ¿Quieres hablar de...? Yo vi una película Que no es nueva Ah, sí me contaste Que no es nueva Es del año pasado Eh, pero Es muy interesante Güey No la quise ver Porque Tontamente Creí Que tenía Recursos Fáciles Como 50 sombras de Grey Eh, me parecía Algo así ¿No? Que era un recurso Fácil de poner Casi casi a dos Güeyes ahí Cogiendo Y encuerados Y una historia Muy floja ¿No? Eso pensé que era Y por eso No la había visto Güey A pesar de que Había buena crítica Al respecto La película Se llama The Handmaiden Es una película Coreana Sí, es del vato Que hizo este Oldboy ¿No? Ajá Y Está muy buena Güey Está su Su fotografía Sus movimientos De cámara Es muy interesante Eh Y corta básicamente Una historia En tres partes Todas Vistas Contado de tres Perspectivas distintas ¿No? Exactamente Con tres Perspectivas Distintas Más bien como Dos y media Porque al final Se juntan Pero Está muy bien Contada Está muy bien Y es cruda Hay sangre Hay sexo Explícito Sin El morbo De andar grabando Acá un pío Vino Está 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 padre Entonces La historia Está muy bien Contada No No Digo Ya podríamos Spoilear Sin problemas Ya tiene Más de un año Pero Pero Básicamente Un güey Que se hace Es de esos güeyes Pobres Que se refina A base de un chingo De esfuerzo Se hace pasar Por conde Se quiere ligar A una morrita Que vive con su tío Que se va A casar Con él En un futuro Para tener Para que el tío Tenga la fortuna De la morra Güey Entonces este güey Se quiere ligar A la morra Para tener esa fortuna A él Total que Contacta A una de sus Amigas Digamos Eran como Un círculo De morras Que criaban bebés También Un pinche cochinero Contacta A una de esas chavas Para que la ayude Entrando como La Pues la asistente La handmaiden Güey La ¿Cómo se le dirá? A mucama personal No sé De la rica Y Con eso Déjame poner el trailer Para Para que estemos Más en contexto Bueno La contrata Le dice ¿Sabes qué? Yo la voy a ligar De este lado Tú Tú lo que vas a hacer Es Hablarle de mí siempre Y prepararla Para que yo Yo me la ligue ¿No? Y entonces Pues nos vamos Le quito su fortuna Te doy tanto varo Y ya Yo había leído Que O sea Que está Que está basado En un libro ¿No? O algo por el estilo Si no me equivoco Y que De hecho En Inglaterra Estaban Están haciendo O hicieron una serie Que estaba más o menos A la par En lo que este cuate Estaba filmando Su película Pero que en la serie Pues sí está más apegada Como al libro Es una onda más Victoriana Y Inglaterra Y bla 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 Pero que su historia Pues evidentemente Es por lo que dices Más cruda ¿No? Más sanguinaria Más Más oriental Digamos En el estilo De Del trabajo Digo Hay muchos detalles El tío Tenía El tío Era un coleccionista De libros Increíble Así Cabrón Entonces Pero él Amaba tanto los libros Los vendía Digamos Pero a veces No se quería Hacer de ellos Entonces Hacía copias Piratas ¿No? Con güeyes Para vender Esas copias Y él quedarse Con los originales Pero Su sobrina En un principio Su Su esposa La mamá De la sobrina De la tía No recuerdo bien En un principio Ella era la que La que Les leía En vivo A los Millonarios Güey Y son puras historias Como Al estilo Del marqués De Sade Muy sexual Güey La vieja Medio actúa Entonces Eso era La onda Y de ahí Se van Descosiendo Muchas cosas Total que El güey este Se da cuenta Que la vieja Como que Ya está tan Trabajada Tan acostumbrada A ese tipo De sexo Dice No me la voy a poder ligar Güey No lo voy a armar Mejor le Canto un tiro Así de Vamos a hacer esto Yo te libro De tu tío Nos vamos Tú y yo Nos casamos Me das Micha y micha De tu varo Tú te vas Eres libre Ya no estás con este güey Y yo me voy Y soy libre Ah huevo Entonces planean Huir Pero La handmaiden Que trajo La chica Que trajo Otro lado Resultó ser Más inteligente Lo que pensaba Este güey Y se empieza A ver las cosas Entonces está muy Está muy chido Está muy chido Si tienen chance Veanla De handmaiden Ahí hay una escena De Del baño Listo Y aparte Vamos lo crudo Vamos lo crudo La sangre Pero tiene Ese Ese toque asiático Distinto No sé No sé cómo explicarlo Pero Una película Igual como les digo Del año pasado Viejita Bueno no viejita Pero Pero que si No estuvo en todos lados De handmaiden Y dónde la topaste O por qué Te dieron ganas De verla Había visto el trailer Y Mi novia estaba Con muchas ganas De verla Y yo La veía Veía el trailer Y veía tanto sexo Explícito Güey De De las dos chicas Güey Porque De eso se trata Como Ellas Se hacen pareja Güey De alguna forma Güey De las dos chicas Y sexo explícito Viejas encueradas Y como que pensaban No mames Pues Es un recurso Muy fácil ¿No? Qué fácil Poner a dos viejas Encueradas Ahí teniendo sexo Güey Todo el tiempo Y No sé Le oía Como que decía Bueno si la vemos Tiene muy buenas críticas Es un buen director Pero bueno Después Y empezaba Y veía otras ¿No? Hasta que por fin Se me fue el internet Se me fue todo Lo que tenía Y dije Bueno pues ahí tengo Esta película Ya la descargué Ahí está Y fue que La vi Y me tardé La verdad Había sido buena Aparte dura Dos horas y media ¿No? Era lo que veía Si Si es larga Pero es buena Si se va en chinga No sientes las dos horas y media Lo que pasa es que es muy interesante Y como te la parten tres Te la parten capítulos Y cada uno es Muy distinto del otro Bueno no tan distinto Porque al final ves las perspectivas Como lo planearon Y como fue en realidad Y como se pesa a voltear Entonces siempre estás Ah no mames Ah güey Ay cabrón Entonces eso está chido Eso está chido Eso está buena onda Me gustó Handmaiden Suena muy bien Vela Tienes que verla Si si Tienes la oportunidad Si sin pedros Yo creo que te gustará Seguro que si güey Y sobre todo sabes que la hechura La hechura La manufactura de la película es buena La fotografía Me gustó mucho Tomas muy Ahí tiene como Unas tomas que no suelen utilizar Tanto en películas mainstream Entonces Tiene buena fotografía Me gustó Eso es importante ¿A qué te quieres lanzar Mi Juan Cristian Aguirre? Pues no sé amigo Estoy tratando de pensar En los temas Pero ¿Cuál te gustaría? El de El CD Sound System Que ya viene con nuevo disco Eso dicen Si Dicen que Ojalá Que ya tiene 11 canciones O no sé cuántas Si o sea que ya Al principio yo decía Que estaba todavía Terminado de producir Pero ahorita se supone Que ya tiene todo Y después de escucharla Las dos canciones Que tocó en En SNL Eso está chido ¿No? O sea la neta Así dan ganas De escucharlo Y ponerte a bailar Otro rato Con sus canciones Ese cuate Es un genio ¿A ti si te emociona El CD Sound System? La verdad es que sí ¿Si te late así mucho? Hasta O sea Como que me costó Trabajo al principio Cuando recién estaba Con ese sencillo De Este Ah El de Daft Punk He's playing at my house He's playing at my house Ajá Ahí como que todavía No le entraba Tan chido Pero Conforme fue sacando Más cosas Me fue enganchando Muchísimo Y le fui agarrando Como el gusto Y el sentido De Su show en vivo De su música Y que es 100% fiesta Y 100% baile ¿No? Y su disquera Que aparte Era un monstruo En su momento ¿No? DFA Records Ajá De ahí salió De ahí salió De ahí salió También esta banda No, no, no O sea La de izquierda Se llama Dead from above Y F Ajá Ajá Dead from above Y O sea Está No sé Se me hace Fantástico Todo lo que este cuate O sea Lo que toca Lo hace un éxito Wey Eso está bien chido A mí La verdad Me gustaba mucho La época De Dance Da De Da Da Funk is playing At my house Ajá Pero siendo sinceros Y yo sé que A lo mejor Mucha gente va a decir ¿Qué pedo? Pero no No me encantaba Fuera del Fuera de los sencillos Radiales No me gustaban Sus discos Completos Wey Es válido Nunca me han gustado Sus discos Completos Me parecía que eran Buenas canciones Para la pista de baile Pero Como Como Me pasó Con varios discos De Foo Fighters Creía que Bueno Creo Sigo pensando Que el CD Sound System Es una banda De sencillos Wey Que tampoco Tiene nada de malo Wey O sea A mí me parece genial Que tengas una banda Que puedas ver en vivo Y que te la puedas pasar Muy bien Pues es una banda De festivales ¿No? Pues sí Donde vas a ir a tocar Sencillos O sea A mí A mí Me gusta Pero Me gusta la carnita Wey Me gusta escuchar Discos completos Agarrar el hilo De algo Saber que Gastas tu dinero En Pues en 12 temas Perfectos Wey Que el artista dijo Wey Esto está increíble Y lo quiero Porque todas las canciones Se sostienen por sí mismas ¿No? Porque no voy a rellenar Un espacio Y Digo perdón Es un punto de vista Personal Pero El City Sound System Me ha parecido Siempre una banda De sencillos ¿No? Una banda que Sí, seguramente Los verás en vivo Con un churrito De mota Con unas chelas Con un ajo Y te la vas a pasar De lujo O hasta normal ¿No? Brincando eufórico Pero No sé Sus discos No me parecen Grandiosos ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Tú, Juan Cristian Arroba Alfaro de la Luz Díganos ¿Qué creen? ¿Les gusta o no les gusta? Exacto Eso pueden hacerlo En el Twitter Arroba El Gástrico Ay Ya me fuimos No, ya regresamos Arroba El Gástrico En Facebook Como lo estamos haciendo En este momento En Diagonal Gástrico Con el señor Juan Cristian Que es Alfaro de la Luz En Twitter En Instagram En Snapchat En todos lados O con su Servivar En arroba Arrogalanerre ¿Qué opinan? ¿Qué creen de El C-Sound System? ¿Les emociona? ¿De verdad les emociona? ¿De verdad les encantan Todas las canciones De sus discos? O O no Don't Believe the Hype Don't Believe the Hype También puede ser Una buena frase Decían los 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 Beastie Boys Sí, sí Pues no sé Yo insisto Con este cuate O sea, güey Sacar bandas como The Rapture Sacar bandas como Hot Chip Creo que Pues no cualquiera, güey No, tiene un hojazo O sea, el güey O sea, muy bueno El güey sabe de música Es buen músico Exactamente Buen compositor Sí, la verdad Sí Sí Y viene disco Eso era Pues lo más importante ¿No? Exactamente El nuevo disquito De El C-Sound System Pronto Este año Eh, muy bien Eh, qué más Qué más se viene ¿Sabes qué estaba viendo? Ahorita que estaba viendo El El Estábamos viendo el trailer De 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 Handmaiden Se cruzó Una 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 película Muy buena Que va a salir Y que se me había olvidado Mencionar la semana pasada Que se llama The Battle of the Sexes Ah, caray Me suena Pero no sé qué es De ella Es una película Donde sale Steve Carell Y Emma Stone Donde básicamente Una vieja Que está Muy cabrona Intelectualmente Es también De las mejores tenistas Y Ese güey es como Un Ídolo Como uno De esos güeyes Misóginos Pero que son muy cagados En el Pues como eran Los setentas ¿No? Exactamente Y Pues básicamente Ese güey Pues menosprecia A las mujeres ¿No? Así como Ah, sí Las mujeres están bien cagadas En la cocina Ja, ja, ja Y para el tiempo Era como muy cagado Y la vieja decía ¿Qué pedo con este cabrón? ¿Qué le pasa a este pendejo? Tengo que demostrarle Que somos inteligentes Y es una Es una comedia Pero más bien Es como Sátira Muy negra Güey De misoginia Y de los tiempos Y Se ve muy bien Vamos Steve Carell Está haciendo lo que Mejor se va a hacer Creo que es El humor negro Güey Sí Y Maston se ve Yo creo que sí The Office Es el Ah, tienes razón Pues no sé si llamarlo Humor negro Güey No sé Un adulto raro Pero no le llamaría negro Solo es acto extraño Güey Muy extraño Entonces creo que él está en su hábitat natural en esta película Y Maston Bueno, Maston es muy buena Güey No, y está cagado Pues no sé si llegaste a ver la de este Loco estúpido amor Donde sale ella como su hija Güey Sí Y anda con Ajá, Ryan Gosling Y bla Pero Pues lo cagado es eso, ¿no? O sea, va a ser interesante ver cómo cambia su dinámica O sea, ya Dos actores que se conocen de mucho tiempo Güey Que ya han trabajado juntos Güey Ahora cambiar la onda de Ya no eres mi papá Ahora eres un vato que me caga Porque eres un pinche misógino Va a estar interesante Ver eso Esa dinámica Sí, la verdad es que está A mí me gustó mucho el trailer Sobre todo porque el tema Es muy actual, güey Muy, muy, muy actual, güey Es algo Pues que vemos todos los días Yo creo que en todo el mundo, ¿no? Que está En boca de todos Y en México Más, güey Que Sí, apenas estamos despertando, ¿no? En esta onda de que No, y con un país lleno de feminicidios, güey Sí, o sea, es un país 100% machista, güey Que se está quitando cada vez más En las capitales, ¿no? En las ciudades En las ciudades Y es más o menos O sea, todavía te subes al metro, güey Y ves todavía Biches vatos Barbajanes, güey Sí Que tratan de la chingada A su esposa o a su novia, güey Todavía Sí, sí, ahí vamos Ahí va Sí En ciertos puntos, ¿no? Monterrey es una gran ciudad Y tiene todavía Sus reservas en el asunto, ¿no? Pero vamos A eso me refiero Es un tema tan actual Tan bueno Que Que pesa Que sí es algo que es digno de verse Aún en el 2017, ¿no? Con un idiota, güey Un retrasado como Donald Trump Dirigiendo un país Sí Tan poderoso, güey ¿Cómo no va a ser Relevant? Un tema relevante, ¿no? Sí, claro que sí Y curioso igual lo que pasa luego con su esposa, ¿no? Que de repente el vato le quiere dar la mano Y así como No, me agarres, güey Está chingón eso, güey Yo creo que Nadie de nosotros Nadie, nadie, nadie Sabe lo que una persona Tan famosa, güey Famosa No sé si decirlo así Pasa En un día En las redes sociales, güey Sí, estar cabrón, ¿no? O sea, ¿cuántos memes no hay al día de Donald Trump, güey? O sea, alguien como Peña Nieto, güey Sí, güey ¿Cuánta presión? Digo, no porque no se lo merezca, güey, ¿no? Pero solamente gente como él O sea, de conocida De estúpida y famosa Sabe lo que de verdad Se siente ser odiado por un país, güey Está cabrón, güey Sí, sí, sí Entonces, un tipo como Donald Trump Pues ahí está, ¿no? Vamos Tema súper vigente Battle of the Sexes Viene, si no me equivoco En un par de meses más ¿Y se estrena a nivel nacional? ¿O es una peli chiquita? Creo que es chica No sé en México Si vaya a llegar pronto O si llegue O sea, no creo que llegue a la par Pero ojalá sí, güey Ojalá sí Y si no Llegará un mes después O llegará otro tipo de cines Pero creo que es una película Que vale la pena Vale la pena ver, güey Sí, por ahí Más que el trailer Me tocó ver como unos Como este Pantallazos, digamos Algunas fotos de De Steve Carey caracterizado Y demás Están caracterizado Y se me hizo muy Pues se me hizo que sí O sea, buen trabajo De caracterización, ¿no? Aunque suena muy redundante Sí La verdad es que estaba Bastante buena ¿Y sabes cuál más? Bueno, no sé Si quieres ¿Quieres que dejemos El tema de películas Y ver las cosas? Dale, dale, dale Dale, dale O hay otra película Que se llama Wonder Wonder Que acaba de salir El trailer Hace poquitito, güey ¿Sí se llama Wonder? Sí, sí se llama Wonder ¿Y de qué trata? ¿De quién es? Wonder Woman La película Híjole, si me fue el nombre Pero es un director Muy famoso Bueno, ahorita la cuento Es una con Julia Roberts Es con Julia Roberts Y con Ah, Jacob Chamberlain Que sale el niño deforme Ajá Es la historia Es una historia Vamos, es Es como de Del corazón Pero también es como De buena onda Es de esas películas Que te sacan Ya, ya, ya Que te sacan La buena onda Sí, el director de Las ventajas de ser invisible Exacto, exacto, exacto Ya, ya, ya Sí, se supone que viene Con toda esa película Es que este chavito Porque está Está hecha para todo Público, güey O sea, no es Sí, no, pero A cualquiera lo puede ver, ¿no? Y no es para ninguno Yo me acuerdo mucho De este Jacob Tremblay Que es el morrillo Que sale En la película De la habitación No sé si alguien lo ubica Que es un niño Que vive secuestrado O sea, que vive En un cuartito De 4x4 Hasta que tiene Como 6 años Y ahí, pues Ya era un actorazo Entonces Este es su segundo Seguido largo ¿En la de Brie Larson? ¿La de Brie Larson? ¿Es un año? Es ese niño Hace 2 años Pero sí es ese niño Jacob Tremblay No, pues es O sea, pues también Tiene la greña larga Y todo eso Y pues ya en la película En la de Wonder Pues lo caracterizaron, güey Como si tuviera ¿Cómo se llama esta enfermedad? No recuerdo No tengo ni idea, güey Pero sí tiene un problema Con su rostro Entonces Por eso siempre trae máscara Y pues trae Trae un gran trabajo De caracterización también Sí, no La neta La neta Ves el trailer Y dices, güey Es de las Es de las que seguramente Me van a hacer chillar O que va a hacer chillar A mucha gente Pero no es nada más Como la Como el guión fácil No es Es Tiene carnita, güey Tiene carnita Y tratan Esos problemas También Bien actuales, güey A los que cada vez más La sociedad Como que se deshumaniza Los trata Los trata Chingón, güey Me gustó Sí El niño Pues porque el niño Es muy maduro, ¿no? Así como, güey Eso es que, sí Me operaron mis orejas Me operaron mi nariz Me operaron todo Para poder Medio parecer normal, güey Y pues El corazón de los morritos Que son Bien pinches crueles, güey O que pueden ser Bien chidos, ¿no? Eso, no sé Sí Leí el tráiler apenas Y me pareció Una gran propuesta Sí Es una película Que creo que sí Valdría mucho la pena ver Se ve Muy chida Esa todavía le falta Pero Pues ya está terminada Por lo que estoy leyendo Pero aún no tiene Fecha de lanzamiento No Acaban de lanzar El primer tráiler oficial Tenían tisercitos Alguna imagen Pero El primer tráiler oficial Salió Entonces yo le he hecho Un par de meses Quizá tres Para que llegue aquí Si llega Sí, buena propuesta Creo que eso sí Sí pinta Para estar muy entretenida Y como dices Para soltar el moco, güey Sí La neta es que sí Anímense a soltar el moco Con su novio Un poquito O con sus cuadros O solo Güey Como quieran Sí Ahora sí Antes de que llegue la patrulla Por ti Que ya la escuché Sí, ya, güey Ya le hablaron Es que estás drogándote Cristian Pues es que, güey El activo, güey Me encanta Ese es el problema Pero enciérrate, güey Para que no huela afuera, güey Sí, cabrón No, pero igual ¿Hagamos a la música O qué le quieres dar? Sí, pues ahorita Justo quería mencionar Eso de O sea, como hablando Un poco de cine y música Josh Holm De Queens of Stone Age Este Se aventó un nuevo score Para una película Que está en Cannes Que se llama In the Fade Este Y pues Lo padre de este cuate Es que Es súper versátil, ¿no? Igual este año Ya está igual amenazando Con que Queens of Stone Age Va a sacar un nuevo disco Entonces Pues a penitas, ¿no? Se conjuntan las cosas Como que estas personas Son muy inteligentes Y saben Cómo llevar proyectos De la mano Para Para capitalizar Todo este Esta cuestión mediática, ¿no? Está Está bien chingón Lo de Vamos que los Músicos Tan prolíferos Prominentes Ahí está Este güey El de Radiohead Sí, Johnny Greenwood Johnny Greenwood Haciendo scores también Sí, que también Estuvo nominado Y no ganó Sí, exacto, güey O sea, también tienes A Nick Cave y Warren Ellis Que se aventaron El soundtrack de War Machine Güey, la película Que está La que es de La de Netflix, ¿no? Con Brad Pitt La de Netflix con Brad Pitt Exacto, güey O sea, está padre Que den esos saltos Los músicos O sea, que les den la oportunidad Y que los busquen También los directores, ¿no? Para trabajar con ellos En este tipo de Este De aventuras Eso está chingón Y ahorita que tocaste El tema de Khan ¿Qué tal Michelle Franco, güey? Ganando con las hijas de Abril, güey Ese vato es un genio, cabrón Hace cosas bien interesantes Sí, la verdad es que sí, güey Bueno, total que A lo mejor No podría decir Que no es tan famoso Como el Oscar Porque pues Khan Sí es muy famoso, ¿no? Sí Pero sí No es tan mediático Como el Oscar, ¿no? Pero sí es más ¿Qué será? ¿Es un mejor galardón? ¿Cómo pondrías eso? Pues Es diferente, ¿no? Es diferente público, creo yo Sí Pero tiene más O sea No es que sea mejor o peor Simplemente Como que el Oscar Es más mediático Y Khan Es más Un tema de Cine de autor, güey O sea Si te gusta Cine de autor Pues vas a seguir Lo que Se elige en la semana de Khan Lo que aparezca ahí Las nuevas propuestas Los que ganan Y si te gusta El cine más comercial Bien hecho Pues entonces Te vas por el lado De los Oscars, ¿no? O sea Son dos públicos Que hasta cierto punto O sea Pueden ser un poco híbridos Pero en realidad Pues sí están muy separados ¿No? Los gustos que tienen Sí Y no Y lo ves en el tipo de cine Que Que pasa, ¿no? Tal cual En uno Adoran a regadas Súper contemplativo, güey Sí Y en otro Pues eso Cabe Pero no tanto, ¿no? Como Pues sí O sea No es comercial A finales del día, güey No es No es dinámico No es rápido No es Como digerido, digamos Ahí está Michel Franco Le fue muy bien Sí, qué chido La neta, sí Y es interesante La neta, sí Esa que seguro Nos va a tocar verla En Cineteca O en algún Ciclo En los diferentes estados Yo creo que sí la pasan, ¿eh? O sea No sé El bombazo de medios Que está saliendo ahorita Pero pues lo mismo pasó Con Después de Lucía O sea Dio un semanazo Y este Y directo a A Blu-ray Distribuido por Canana Si no me equivoco Sí Lo que pasa es que Pues es como los distribuidores Cinépolis Cinemex Te dan una semana Para triunfar Ajá Y si no triunfas En la semana Pues adiós, ¿no? Entonces Es como echarle la mano A eso Pero bueno Ahí está Michel Franco Michel Franco Los días de abril Las hijas de abril Ajá Esperemos que llegue pronto, güey Bueno, la verdad Seguro Yo sí espero que llegue pronto Seguro que sí, güey Llegue pronto Por aquí podemos ver Muchísimas Oye, y también Estos Estos carnalitos Los Los Gallagher Todo el tiempo Danle algo De qué hablar, ¿no? O sea, como que No puedo hacer uno algo Sin que el otro Quiera Este Demostrar algo, ¿no? O sea, como Pensándolo así Maquiavélicamente, ¿no? Liam sabía perfectamente Que el cumpleaños de su hermano Era hoy Sí Y por eso unos días antes Dijo Quiero sacar un nuevo disco Pero sé que no soy bueno Componiendo Entonces voy a buscar A la productor de Adel Corte A Noel Su fiesta Súper publicitada En los medios Fue donde Todas las estrellas, güey Fue Bono Fue Michael Fassbender Esta chica Vicander De Ex Máquina Ajá No sé Fueron un chingo, güey Sí, güey Se está cagado Y el vato todavía así Diciendo Pues sí Y también voy a estrenar Disco Solista En noviembre En noviembre Así como Como para Como diciéndole a su hermano menor Así, ya Estate quieto, güey Ya, para También en este Liam Diciendo que Que es este Él es Oasis, ¿no? Que no importa Quién chingado escribió las canciones Él Él es Oasis Ajá Y así de Bueno, bueno Está bien, o sea Pues es la mitad de Oasis, güey Pues sí Eso nadie se lo va a quitar Es como Fernando Martz Viviendo de De su Miniparte en zurdo, güey ¿No? No sé Me parece así como Güey O como Alejandro Markovich Enojándose todavía Por Caifanes, güey Y dices Güey, suéltalo ya Ya Sí, exacto Ya ha pasado muchos años Avánzale, si Noel está avanzando ¿Por qué tú no, güey, no? Sí, y tal cual, eh O sea, está Está cabrón Bueno, y digo entre comillas Porque también O sea, el vato Ya entendió que no compone Entonces por eso va a buscarse Un productor que Sí compone, güey No, y siempre ha sabido, ¿no? Porque BDI Él Él compuso una de Lindu Times Que se llama Songbird Ajá Que obviamente la arregló Noel, ¿no? Pero es que es lo que dice el vato O sea, yo sé hacer canciones Pero no sé hacer mega hits O sea, no O sea, no Nada Nada Que sea súper memorable, güey Sí, no No lo sabe Entonces está chido Que lo sé por reconocer Que se quiera rodear Que se llama Craig Kirsten El productor, güey Y pues está chido, güey Que te des cuenta Cuáles son tus debilidades Y de ahí ya Te quieras rifar Y hacer algo chingón, güey Que le saquen ahí juguito, ¿no? Pues habrá que esperar octubre A ver qué sale Y lo curioso igual es eso Estamos ahorita en Empezando junio, güey Ya quiere sacar en octubre Un disco, güey Pues ya Lo que pasa es que ya venía Ya venía preparándolo del disco La N.M. lo ha estado siguiendo Desde hace como un mes, dos máximo Y ya estaban sacando como Cachitos, ¿no? Así del estudio O cosas así Sí Entonces ya va muy avanzado Pero Vamos A mí sí me gusta mucho Yo soy Un fan Muy grande de Oasis Entonces Sí, estoy esperando Escuché todo VDI Y Vamos, sí lo estoy escuchando, ¿no? Entonces Vamos a ver qué Qué sucede, güey Y si no, pues tienes el disco Del carnal un mes después, güey No hay pedo Sí, vamos Noel es una garantía Y lo vimos con el primer álbum, ¿no? Sí Noel es una garantía Es un pinche maestrazo de las canciones Dejó a Liam Dejó a Isis Y se empezó a juntar con más gente Con Damon Albarn Pues güey está disfrutando, güey Es así como Tal cual así Tengo 50 años, güey Hice ya todo, güey O sea, no mames No me quitan nada, güey Hacerme cuate otra vez O hacerme cuate por primera vez De Damon Albarn, güey Cantar una canción de gorilas, güey Hacer una pinche fiestota, güey Voy a invitar a quien sea O sea, sabe que está mucho más allá de bien y el mal, güey Sí, ese güey ya Vamos Sigue siendo un mamón Porque hace poquito veía justo en la NMI Cómo les preguntaban ¿Qué canción marcó tu vida? Ahí estaba el güey de Two Doors Cinema Club No sé Diciendo una Y cuando llegaban con Noel Se quedó pensando así como 10 segundos, güey Como 10 segundos Cuando escribí Live Forever Muy sencillo el gato, ¿no? Sí Vamos No sé si han tenido la oportunidad De ver un documental chiquito Que se llama The Rise and Fall of Britpop Creo que se llama Live Forever, justo Live Forever, The Rise and Fall of Britpop Se centran básicamente en esa lucha que hubo de Los héroes de la clase trabajadora de Manchester Que son Oasis Contra los clasemedieros fresas De no sé dónde Que son Blur Y todas las bandas alrededor Que entraban en la escena Pero básicamente el hilo conductor Es la pelea entre ellos dos Entonces ese video Ese documental es Es brutal, güey Ves cómo son la mamonería de los dos carnales, güey Cómo piensan Y ves a un Damon Albarn Pues maduro e inteligente A un Jarvis Cocker inteligente A unos hermanos Gallagher mamones Y hasta cierto punto Pues ignorantes, ¿no? Cómo mezclan la película Perdón, la política en la película, güey Lo cual se valora un chingo como contexto, ¿no? De los noventas Tony Blair Cómo venían de Margaret Thatcher Massive Attack Entra Massive Attack Massive Attack Y cómo ellos No entraban en esa categorización del Britpop Y sin embargo Se tenían que chingar la pelea de estos güeyes Y soportarlo Y vivir Porque nadie los pelaba con ellos Con unos monstruos a los lados, ¿no? Entonces está bien interesante Se llama Live Forever The Rise and Fall of Britpop Creo que es del 2008, 2003 Y si también quieren entrarle más de Oasis Pues el Supersonic, ¿no? Que es documental Estoy en Netflix igual Sí Pueden entrarle a todo eso De los hermanos Gallagher Gallagher ¿Qué más te quieres aventar, mi Cristian? ¿Qué sigue nuestra escaleta del programa? Nuestra maravillosa escaleta Frank Ocean, amigo Siempre dando de qué hablar ese muchacho Pues Frank Ocean Desde que tiene su programa en Beats One Yo creo que Está cabrón, güey Todo, ¿no? O sea, el vato Lleva tres festivales chonchos cancelados, güey Eso no lo entiendo ¿Por qué será, güey? Yo tampoco O sea, siempre Es la misma declaración Que este Que Que el escenario no está apto Para 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 que él pueda presentarse O sea, eso es lo que ha dicho En todos los que ha cancelado Que es O sea, solo estoy seguro Es Sasquatch Y ahora el El Primavera No recuerdo el otro ¿Cuál fue el que también canceló? Pero tal cual es eso O sea, que este Por Por este Retrasos de la producción Que están fuera de su control Por eso es que Termina este Después Es que termina Cancelando sus Fechas, güey Qué raro Porque aparte está sacando tracks, güey O sea, sueltos Después del Blunt Está sacando tracks sueltos En su programa Y Tiene como una residencia En En Beats One Ajá En la radio de Apple, ¿no? Entonces Y sí está raro, ¿no? Que este vato O sea, igual ya no quiere tocar en vivo, güey Puede ser Pero así ya Tres festivales chonchos, güey Que digas Nel, no quiero tocar Pues Y pues digo Sobre todo festivales Pues Como dices, ¿no? Muy reconocidos, güey Sí, güey O sea, en el Primavera Me parece que Bueno, no me acuerdo bien Que día tocaba Pero o sea, ya tal cual Primavera tuvo que decir Si compraste un abono para este día Pues ya este Si quieres tu reembolso Pues te lo vamos a dar, ¿no? Y tuvo que entrar JamieXX al quite, güey Para Para cubrir el espacio Que dejó Frank Ocean Y yo creo que no lo cubre, ¿no? No, pues no No, pues la neta no O sea Es muy bueno para la fiesta Es un buen DJ Y te la vas a pasar muy bien Bailando con su música Pero Pues a Frank Ocean No lo ibas a ver Para bailar, güey Ibas a verlo tal cual Escucharlo, ¿no? Ver sus tracks Sí, tal cual Justo Frank Ocean Y sus locuras Quien sabe Qué pasará con él Pero bueno Vamos Que siga siendo Lo importante es Creo que lo seguimos escuchando ¿No? O sea, que Él no está desaparecido Exacto Que no es nada más Por mamonear Ajá, exacto Oye, quiero agradecer a la gente de las redes sociales antes de seguir Estaba un saludo a María Guadalupe Temis Russo ¿Quién más está por aquí? Britt Higgins Los Vete al Diablo La banda que tuvimos en escenas hace ya como un par de meses Ya estuvieron ahí también escuchando No sé quién tengas por allá tú Por acá tengo a José Luis Martín Escalderón Un saludo Luis Carlos Galván Saludos Karen Sanz Gisela Gallardo Gracias por estarnos viendo y aguantando un ratito Nuestro intento de programa Eso A Gerardo Frivent Cristian Landeros Que se están conectando ahí en la transmisión en directo Vía Facebook Live En Facebook.com Diagonal Gástrico Pues gracias por seguirnos Esta es una edición Late Night Como las últimas Tres con esta creo ¿No? Pero ya no será más Será el horario habitual A las ochito A las ocho de la noche A las ocho de la noche Terminen de vernos y todavía se avienten una película Netflix Sí caray Un capitulito de alguna serie Sí Uno de Master of None De fútbol furioso donde todo el mundo grita Y no entiendes nada Está José Ramón Está bien También hay gente Está de repente Fútbol picante en ratos Igual está divertido verlo Antes que sí Antes que sí está chido Sí güey Sí la neta sí güey Nación Nación Está divertido Terminan de ver Departamentos y pueden ver Todavía muchas cosas en la tele O vean sus cosas Y después otro día Pónganle play Y sin ningún problema Está arriba Lo pueden ver Disfrutarlo Tenemos esa gran capacidad de Revivir en forma de webcast Guardadito en Facebook O también en YouTube Que ahí les compartimos todos los canales Entren a gastrico.tv Hay una barrita con todos los enlaces A Facebook, Twitter, YouTube El feed de RSS Todavía le hacen a esas cosas O son más clavados Por ahí también Y también en la página de Facebook Están todos nuestros demás programas de escenas Que es mañana Los martes A las 8 de la noche Y al corte Ahí mismo hay una pestaña de Mixcloud Están los al corte Con lo más destacado Para esta oficina En la semana Esta redacción En la semana Qué bonito Eso Qué bonito Maestraso Se nos fue el tiempo ¿Sabes de qué nos faltó hablar nada más? Dime, dime, cuéntanos Linkin Park Número 1 en Billboard Ah, sí, sí, cierto ¿Qué te parece? A ver, avítate ahí una reflexión Pues Siguen vigentes Así cambiaron completamente Su sonido Para seguir vigentes Y ya, güey O sea, destronaron a Kendrick Lamar Del número 1 de Billboard Y no sé si es Vamos No sé si la gente Lo está escuchando más Por Morbo Porque ha habido muchos Pero, güey, número 1, cabrón O sea, no mames O sea, una cosa es Morbo Y otra cosa es número 1 O sea, no, no mames ¿Cuánta gente conoce a Linkin Park, güey? ¿Cuántos morros conocen a Linkin Park? Morros Quizá no O sea, no O sea, han de saber que existen, ¿no? Pero No, pero o sea Quien escucha música Que son los chavillos de 18 años, güey No les tocó Linkin Park No Aparentemente este nuevo sonido Pues Sí está funcionando, güey Pues Es que Nuevo sonido en ellos, ¿no? Porque el sonido es muy genérico Sí, claro, claro, claro Y está Vamos, a mí no me gustó, ¿no? Pues es que, güey Tú Me suele gustar Quieres Por ir en the skin, güey Y acá pinche new metal, güey Que grite Que tenga piquitos en la cabeza, güey Así Y el Chester, güey Así, o sea Sí, sí, sí No sé, no A mí Mike Shinoda Defiende Mucho su proyecto Este nuevo proyecto Porque él es Pues es un multi-instrumentista Que compone Mucho de las canciones, ¿no? Mike Shinoda Y Chester Defendió tanto La La producción Que incluso En En Twitter Se enojaba con los fans, ¿no? Y tuvo que venir Corey Taylor A decirle, güey Justo lo que tú dices, güey Pues Tranquilo, maestro O sea Da gracias Que Siguen vigentes Le sigues gustando A muchos de tus fans De antaño Y sigues Deberías estar agradecido, ¿no? Por esto Y Chester Justo decía Pues Tienes razón, güey Voy a canalizar Mi odio A otro lado Exacto A los fans Que ya no nos quieren, ¿no? Sí, güey Eso es muy interesante, güey Sí, la neta O sea Se me hizo muy, muy, muy Curioso Como O sea Todas estas bandas Cuando estábamos más chavos O estábamos chavos Más bien Este Pues están regresando, güey O sea Es que nunca se fueron Pues Sí Pero Como que Estaban como Como en un mutis, ¿no? Como que no hacían mucho ruido, güey Ejemplo Que Lo hablábamos hace rato Fuera del aire, ¿no? Este Plink 182 Que a pesar de que siguen Mantiendo su sonido Pues, güey O sea Sí tuvieron unos 5 o 6 años Que no No eran realmente relevantes, güey Pero sacaron este disco nuevo Y pum, güey O sea Otra vez ya La gente los escucha, güey Pero hubo más en la onda de los De que se De que se separaban De que se regresaban Sí Y sus proyectos Este Que tenían por su lado, güey A mí me gusta mucho Angels and Airwaves La verdad De Tom Que también se supone Que va a sacar disco nuevo Este cuate, ¿no? Se supone que quiere revivir Boxcar Razer Ah, Boxcar Razer Que es lo que hacía con Travis En algún momento Hace muchos años Y como que Travis Con Travis habla todavía mucho Pero no con Mark Entonces Pues como que dice Bueno, pues, ¿qué hago? Como para regresar medio a la escena Pues vamos a entrarle por Boxcar Razer Y su onda de los Omnis Sí, güey Está muy raro Está chido, güey La verdad A mí Angels and Airwaves Me gusta mucho Suena igual Los tres discos que tiene Suenan igual Pero está bueno No pasa nada Algo muy personal, ¿no? Entonces Pero sí Andas como Linkin Park Que estamos viendo en pantalla Andan de regreso Con un sonido Está muy pobre para mí Para mí, güey Está muy pobretón Pero pues ahí Entran ustedes Pero pues era número uno, güey Pues sí, pero es Billboard, güey Es como Es como Pues es como Pues sí Y sí Es como el Grammy Que alguna vez dijo Que Jetro Tuller Era mejor Banda de metal Que Metallica Pues güey Es el Grammy Donde este cuate Se unió su nombre El canadiense Drake O sea, ¿cuántos ¿Cuántos Grammys Se ganó esta vez? No, no tengo ni idea O sea Es súper famoso Igual le digo un número Pendejo Pero creo que se ganó 22, güey Imagínate, güey O sea, no manes De verdad, hasta el de Así, el de El que mejor haces del baño Fácil, güey O sea, igual estoy diciendo Un número muy pendejo Pero o sea El punto es que O sea, se ganó un chingo De Grammys hace 15 días Me parece que fueron los premios O sea, no mames Está cabrón No, sí Está muy estúpido Pero así Así acabamos, amigo Dijo Sí, así acabamos Dejémoslo ahí Ustedes escuchen Escuchen lo nuevo De Linkin Park Muchas recomendaciones De cine Véanlas Vale la pena Al menos De Handmaiden Ya está conseguible En todos lados Si son usuarios De la red Más Véanla Y pues Estaremos Atentos A lo nuevo En la pantalla Así es Ya vete a dormir Porque ya estás flaqueando Con Cristian Ya, ya tengo cara De sueñito Estuvo bien pesado El día, güey Y ya son Los primeros Tres minutos Del martes Martes 30 De mayo Del 2017 En esta edición Tardía De departamentos Por la noche Esperemos que la próxima Semana sea En el horario habitual 8pm Por ahora nos despedimos Comuníquense con nosotros En Twitter En Arroba El Gástrico Por Facebook Como en este momento En Diagonal Los dos lados Cabalístico 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 Delicado Divertido Entretenido Eso Ahí nos vemos Juan Cristian Chao Adiós 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 Divertido